Buenas, vamos a hacer Géminis que Jamie Vega me lo pidió y algunos más. Vamos a hacer Géminis en general. Géminis en general. Vamos a ver cómo le va. Ya le trabajo en su casa, en su vida. Géminis en general. Te viene un amor bello para ti. Bello. Dice que viene un comienzo con mucha pasión, un nuevo inicio con mucha pasión. Dice también que vienen a conquistarte de nuevo. Tal vez es del pasado que viene o tal vez conociste a otra persona. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero ya empezaste ya a full. Dice también que tienes que hacer como un retiro espiritual para que para todo lo que tú pasaste que lo sanes o ya está sanado. Si está sanado, bueno, aleluya. Lo que viene por ahí es lo que viene. Dice viene muchísimo amor. Una familia muy feliz llena de amor. Y también viene un cierre de un ciclo para abrir otro. No, no vaya. Por favor. La primera carta que te sale es lo máximo. Mija. Qué bueno. Vamos a ver los Géminis. Géminis. Géminis, tienes que cuidarte aquí de una persona que tiene de cuarenta y pico a cincuenta y pico de años. Que esa persona es falsa. ¿Ves? Es falsa y arriba de eso es brujera. Las dos cosas. Vamos a ver el Géminis en general. Géminis en general, cómo le va a ir. Géminis en general. Sí, 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 olvídate. Que ya que tire toda la brujería que le dé la gana. Chacha, usted está a sembrar. O sembrado. Con ese amor que viene o que regresa. No sé. Dice que va a haber una cascada de amor para arriba de ti. Vaya, vaya. Así que. Dice también que no tomen las decisiones rápidamente. Cuando vayas a hacer algún negocio. O en algo que te pregunten. O puede ser en un juicio. O puede ser también en. Vaya, en cualquier lugar. Besos que tienes que tener cuidado. También dice que vas a tener un problema con alguien. Vas a tener una discusión, una peleita. Dice que tienes desbalance en tu relación. También dice que tienes miedo a hacer algo, pero lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Dice, vas a conversar con alguien. También dice que tienes éxito. No, 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 no. Gémini, estás volado. Dice, tienes éxito. Y también, que mi vida. Tienes éxito. Y también dice que hay, hay, quiere, dice que alguien quiere encontrar el momento para hablar contigo. Para llegar a ti. Vamos a ver. Dice la justicia divina que todo va a salir bien. Dice también que alguien se fue de la relación. Tal vez ese que se fue es el que va a virar. Pero bueno, si no vira, no importa. Porque lo que viene es lo que viene. Dice, alguien se fue de la relación. Dice, tenía muchos problemas. Muchísimos problemas. Y también, dice, por los conflictos y los problemas que han tenido con tu pareja. Dice también que tú tienes un miedo de madre. Dice que aquí, que dice que tienes que tener cuidado con los robos. Y también tienes que tener cuidado con las envidias, con las maldiciones, con todo lo que te hacen. Porque te hacen cosas como locos. Pero tú, para adelante y para adelante. Así mismo. Dice también que alguien se decide a conversar contigo. Dice, quiere una respuesta clara y contundente contigo. Dice que tú vas a corresponder. Dice, te vas a pedir disculpas. Quiere decir que es alguien que ya estuvo en tu vida. O no lo dejaste entrar o entró y se fue. Y viene de nuevo a pedir disculpas hasta contigo. Tú sabrás. Papeles de Wichy y esa cosa, tú vas a salir bien. Dice aquí que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Una toma de decisiones entre dos personas. Entre dos mujeres o entre dos hombres. Entre dos carros. Entre dos casas. Dice también que ya estás sanando. Ya tú estás sanando. Tú estás sanando cosas que te han pasado. Pero vas a salir adelante. Dice que las personas que estén tomando, pues tenga cuidado con ellas. Oíste. Que posible le den un empujón por la misma tomadera. No es porque te quieren dar ni nada de eso. Sino es que es porque te hacen así. Te quitan de adelante y te puedes caer. ¿Entiendes? Y te das un mal golpe. Dice, todo va a salir con tremenda luz y con tremendo éxito. Dice, para algunos acuarios. Don Géminis. Mira yo, acuario fue el que terminé ahorita. Parece que va a ser acuario la persona que viene hacia ti, sabe Dios. Así mismo. Dice también que alguien te observa. Alguien te, ya sea por las redes sociales o cerca de tu casa. Posible también. Dice también que en un encuentro íntimo contigo. También dice que el pasado vuelve. Dice, tú te distanciaste de tu pareja por alguien que se metió en el medio. Dice también de que estás pensando mucho algo. Que te está dando vuelta en la cabeza, Géminis. Pero Géminis, en el amor te sale Bacheche. Si se metieron en el medio y te lo llevaron, aleluya, adiós. Porque viene, de que viene, viene otro mejor que ese 500 veces. También dice que tú armaste con mucho cariño, mucho, mucha devoción. Todo, todo ese matrimonio que tuviste, todo ese lío, pues, se derrumbó, se cayó, se fue. Dice, pero aquí viene la propuesta de amor o propuesta de trabajo también posible. Pero el amor viene. Dice, vas a hacer festejo, vas a celebrar esa unión, yo creo. Dice que tenías muchas ilusiones, tenías mucho, mucho embullo con eso que te estaba pasando. ¿Qué te va a pasar? Dice, va a haber una transformación del día a la noche. Dice también que va a haber una nueva oportunidad en tu relación o con otra persona también. Dice, no te sacrifiques más. No te sacrifiques. Dice, la gente no te está viendo. Tú te sacrificas y te matas. Y nadie ve eso, no le interesa lo que tú estás haciendo. Así que mira, no te sacrifiques más y sigue para adelante, para ti y adelante. Dice también. Dice que hay una persona mayor que está en la vida. Una pareja. Dime, menina. Dice que hay una pareja mayor, Géminis, que están muy, muy tristes, los dos. Parece que como, que están muy distanciados, que hay algo, algún problema que hay entre ellos dos. Dice también que puede venir una persona también a los Géminis. Un hombre buenísimo, una bella persona para un matrimonio es esencial. Y la mujer también, es esencial también. Dice también. Dice también que, aquí tienes sentimientos ocultos por ti. Dice también que, algo va a salir a la luz que tú no sabías, mi vida. Algo va a salir. Vamos a ver qué cosa es y sale aquí. Dice, hay mucha intranquilidad en los Géminis, por algo. Dice, hay mucha friandad en la relación de familia, de trabajo, de pareja, también puede ser. Dice, cuidado con los engaños, las mentiras, las traiciones. También, dice también que va a haber un nuevo comienzo de amor. Dice, te vas a empoderar, no sé por qué. Dice también que vas a tener abundancia de todo. También dice que, algunos de los Géminis están muy tristes, muy tristes. Dice, le hace falta amor, cariño, estima y comprensión. Dice que están como muy, muy solos, vaya. Ajá. Vamos a ver. Te va a aparecer también para los Géminis, para los Géminis, hembra, dos personajes, buenísimos. Uno con mucha rectitud, parece como si fuera un militar. Dice que es una persona honesta, autoritaria. Dice también la otra, dice que esas personas, las dos, van a venir con amor verdadero, oíste. No va a venir con amor de burla para nadie. Dice también que uno de ellos puede ser casado. Dice, lo dan todo por su relación. Dice también que hay sueños, sueños que tiene y no se le ha dado. Dice, ilusiones también. Dice, están en una encrucijada, parece que tienen a dos personas y no saben a cuál elegir. Ese es el problema, el clic de la situación. Ajá. Dice también. Ajá. Dice también. Que te quiten las ventas de los ojos porque hay duda. Y si hay duda tienes que ver y deshacerte de esa duda porque esa duda mortifica. Tal vez mentira. Tal vez verdad y ya sales de ella, ¿entiendes? Dice también que va a venir una... Va a venir una relación estable que posiblemente llegue al matrimonio, para que sepas. También dice, suelta las cargas. Todas las cargas que te pesan, suelta la emocional, de familia, de trabajo, de novio, de hijo, todo. Suéltalo. ¿Qué, mi vida? Ajá. Dice aquí también que le tienes apego a la comodidad, le tienes apego a una casa, a un marido, a una mujer, a un amigo, a una familia. También dice que... Que estás lamentando algo que hiciste o algo que te hicieron. Esa persona lo está lamentando también. Dice también que vas a tener una suerte inesperada. Dice, va a venir un nuevo ciclo para ti. Nuevo ciclo para ti, no para amar. Dice que los que están casados se van a enamorar, los novios se van a enamorar, también muchos. Y dice también que las que van a encontrarse ahora se van a enamorar como si hubiese sido Cupido que hubiera metido la flecha. También dice aquí que hay dos personas, que hay dos personas entre ustedes. Dice, viene un éxito, pero un exitazo. Que me diga. Que bien. Los Géminis. Como es que lean ustedes esto. Que diga, deja que lo vean. Deja que lo vean. Está buenísimo, buenísimo. Empieza ya buenísimo, para que lo sepan. Que maravilla. Ajá. Vamos a ver con cuál... Con cuál está. Vamos a ver qué pasa con los Géminis. Con los Géminis en general. Viene muy bien todo Géminis. Todo está muy perfecto. Vamos a ver. Géminis en general. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban. Le den like a la manita y también compartan. Le den dos veces a la campanita para que YouTube le mande todos mis videos. Dice también que va a haber una sorpresa para ustedes. Dice, va a venir abundancia. Personas de escuela también, dice, van a probar las pruebas. Están yendo bien con todo este problema que ha venido. También dice que los Géminis, vamos a ver, en general. Géminis en general. ¿Qué pasa con los Géminis en general? Va a venir un éxito para ustedes. Dice, un éxito bien, bien rápido va a venir. También dice que va a haber familia muy feliz. Dice también que va a haber apego por algo, por el dinero, por una casa, por un novio, por un marido. No se van a querer despegar. Dice también que hay una persona que está echando a fajar la pareja o la familia. Uno de esos, o amigos también. Hay una persona que está haciendo daño. Si tú te das cuenta de que te estás fajando con tu pareja y con un amigo, con tu familia, con tu mamá. Es una persona que están haciendo daño. No lo hagas. Ajá. Dice también que viene una suerte inesperada y dice, viene un nuevo ciclo para ustedes. Dice, la relación está un poco fría. Dice que los que se han peleado tenía que pasar. Sí. Los que se han peleado tenía que pasar. Le ha dolido muchísimo. Pero fue una enseñanza lo que ustedes tuvieron, mi vida. Dice aquí que sí, que te fuiste o que se fueron. Que se vayan. Dice también que hay una mudanza de casa. Dice, puede haber una mudanza de casa. Puede haber un... Ajá. Un traslado de trabajo. Irte para otro estado. Un viaje normal. Pero por lo que veo aquí parece que es como un traslado de trabajo. Porque la persona no se va muy contenta para ese viaje. Dice que alguien siente algo verdadero por ti. Dice, puede venir una persona. También dice que los Géminis no le van a hacer caso a nada. Van a dejar el pasado en el pasado. Y ellos van a mirar hacia el frente. Y van a dejar toda esa porquería atrás. Dice también que alguien piensa mucho en ti. Tú piensas en esa persona también. Dice, tú trabajas mucho en esa persona. Se te va a presentar un hombre casado. Dice también que estás como rechazando ya a tu pareja. O rechazando a un amigo, a un trabajo, a una familia. Algo está pasando. Dice también que no quieres saber más nada de nada. Aquí vienen a hacerte una propuesta de amor. Vienen a hacerte una propuesta de amor. O de trabajo también. Dice, tienes miedo a hacer algo, pero tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Dice aquí también, alguien está llorando porque alguien lo está reprimiendo. Alguien le está reprendiendo. Algo le está diciendo a esa persona. Como amenazándola. ¿Oíste? Si te están amenazándola, mira policía que tú conoces y ya afuera. Mira, hay una persona aquí que quiere amenazar a la otra. Vas a salir adelante, mía. Vas a salir triunfante. Dice también que viene una persona también para la... Viene una persona también para los Géminis, pero ya mayor, muy bonita ella. Dice que es una persona que no se deja caer. Es una persona que se pinta, se arregla, siempre está limpiecita. Siempre está florecida. Dice también que tienes lamentación por algo que tú hiciste o algo que te hicieron. También dice que viene una persona muy honesta. Dice, dice también que es autoritario. Es como si fuera un policía. Dice, alguien tiene algún propósito. Dice, para ver una conversación contigo. Suelta las cargas, mi vida, para que puedas salir de ese estrés. ¿Oíste? También dice que alguien va a tener una conversación contigo. Dice, posible sea como infantil esa persona. También sale robo. Dice, cuidado con los robos que te pueden robar. También dice que va a haber un nuevo comienzo de amor. Dice, algo se desbarató, pero algo se va a volver a amar así, cantante y sonante. Dice, dice también que vas a tener un éxito total. Sí. Dice, alguien va a ir a buscar problemas donde ustedes o un problema que quieren resolver con ustedes. No le den paso a ese problema. Húyale. No le des paso. Dice aquí también, cuidado con las personas que tomen. ¿Oíste? Porque te pueden dar un más golpe. Vas a ir a un lugar desconocido también. Viene una persona muy buena para las Géminis hembra. Una persona que es decidida ya para el casamiento. Qué bien la Géminis, ándale. Mira, así mismo tú. Mira. Qué es mi vida. Ay, mi madre. Vas a tener esa cita de amor. Así que aquellas que estén así, suspéndala. Suspendala porque viene de que viene bien. Dice que ese deprimismo que tienes y te deseas llorar y no duerme y esto y lo otro, pues quítate todo eso de la cabeza porque viene. Dice, hay alguien que viene a ti, pero esa persona viene lento. Muy lento, muy lento, pero va a llegar. No es esta que yo te digo, esta es otra. También dice que hay un desbalance en tu vida. También dice que tienes que hacer una toma de decisiones entre dos personas. O entre dos carros, entre dos casas, entre dos trabajos, donde quiera. Dice también que tienes muchas opciones, todas en el aire, mi vida. Todas están en el aire. Dice, no, no, olvídate. Olvídate que ustedes, los Géminis, están para el amor ahí, ahí, ahí. Olvídate. Los casados se van a enamorar. Los novios se van a enamorar y los que no tienen también se van a enamorar. Dice, va a haber un nuevo comienzo con varias opciones. Qué bueno. Menos mal. Menos mal. Dice, no te sacrifiques más, mi niño. No te sacrifiques más que ya todo va y va cheche, va andando. También dice de que no te pones de acuerdo, ya sea con la pareja, con los amigos, con la familia, en el trabajo. No importa, no te pones de acuerdo. Dale la razón a esa persona y ya, te la quitas de arriba. Ajá. Dice también que puede venir una noticia. Dice, alguien va a venir a conquistarte de nuevo. También dice que vas a hacer una toma de decisión entre dos personas. Vas a cerrar un ciclo para abrir otro. No, no estás a cometer. Dice también. Dice también que tienes que cuidarte de un embarazo. Dice, el pasado vuelve. Dice, vuelve con mucha pasión. Dice, posible que tengas un embarazo para que lo sepa. Dice, ¿verdad? Ajá. Dice que va a haber embarazo y mucha pasión en ese comienzo. Un nuevo inicio. Posible sea del pasado. Mira, vuelve a volver a embarazo. Tienes que cuidarte bien los embarazos. ¿Viste? Hay algunos también que están en falta de cariño, de amor y de comprensión. Oíste, esa gente, esas personas se sienten inferior a la familia, se apartan. Dicen, van a celebrar todo el exitazo que han tenido. Dice que tuvieron una discusión con una pareja. También posible. Los que no se han suscrito, que se suscriban. Que le den like, que compartan. Y dos veces a la campanita. Y gracias. Ajá. Vamos a ver con esto. ¿Qué pasa? Con los Géminis. Géminis en general. ¿Qué hay con los Géminis en general? Géminis en general. Vamos a ver. Ajá. No, olvídate, Géminis. Tú vas a conseguir pareja, mi vida. De que la tienes, la tienes. Y los que están en pareja se van a enamorar más todavía. Bueno, olvídate de eso. El amor está ahí latente. Dice, dice que los espíritus de vidas pasadas, los muertos de vidas pasadas, están logrando lo que querían. Dice, querían tranquilidad y paz en el amor, en la pareja de ustedes. Dice también que soñaban, soñaban con esa pareja. Mírala. ¿Ve? Tenían sueño con esa pareja. Y ya viene. Ya está tocando la puerta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien han salido los Géminis! ¡Qué papi! Vamos a ver. Géminis. General. Ay, Géminis, tú a veces eres un animalito inofensivo. Pero cuando te empodera, por favor, la vida. Hay que cogerte miedo. Vamos a ver. Géminis. Géminis. Dice, tienes que darse cuenta, darte cuenta de algo que no te estás dando cuenta. Tienes que entender algo que no entiendes. Tienes que darte cuenta de algo. Dice también que todo no es como lo pintan. ¿Viste? Todo como diciendo, eso no es lo que tú te crees. No confía en una persona que no es lo que tú te crees. ¿Entiendes? Esa persona es un león o una serpiente. Una persona disfrazada de oveja, mi vida. ¿Viste? Dice también que viene un renacer para ti. Pero ten paciencia. Has esperado todo el tiempo. Ya te toca. ¿Viste? Has luchado. Dice, has tenido soledad. Dice, suelta aquello que te hace daño. Suelta aquello que no te quiere. Porque tienes que quererte tú. Amarte tú. ¿Oíste? Y ponerte bonita o bonito tú. A ti no te importa más nadie. Aquí sale que suelte todo lo que te hace daño. Suéltalo. Que esa soledad. Ay, mi madre. Esa soledad se te va a terminar, mijito. Esa soledad. Y me lo dirán. No sé si me lo dirán. Pero yo sí sé que va a ser así. Dice que hay represión contra ti. O tú tienes represión contra alguien. Dice también aquí hay posibilidades. Tienes muchas posibilidades. Vas a tener abundancia. Dice, las cargas que tienes, suéltalas, Géminis. Suéltalas. Que eso lo que te hace es daño. Suelta familia. Suelta de amor. Suelta de todo. De trabajo. Suéltalo todo. Para que se te quite el estrés. Mira, vas a conseguir tu alma gemela. Dice tu curación. Tu curación está aquí. Pero tienes que soltar todas las cargas esas que te estresan mucho. Dice, vas a florecer. Vas a ser bella o bello de nuevo. Dice, tienes la mente cargada. Muy cargada. Mira esto. Dice, tiene una culpa que te está matando. Aquí no hay culpa. Ya lo que hiciste se hizo. Ya no, ya. Ni te acuerdes más de eso. Ya eso pasó. Pasó. Ya. Ya le tienes. Dale, pues. Empieza una nueva vida. Ahora vas a venir torturado el día entero. Porque algo hiciste. No, no, no. Suelta eso. Suelta eso porque eso no te conviene. Dice, silencio. Dice, calla, bemba. Dice, Francisco. Lo que tú dices no se realiza. Tú callada o callado. Cuando tú tengas ya lo que tú quieres aquí en tu mano. Entonces, adelante. Grítalo. Grítalo a todo lo que tú quieras decir. ¿Oíste? Dice aquí que vas a experimentar algo. Dice, vas a ver una nueva, una nueva visión de algo también. Y tienes que darte cuenta aquí mismo que tú existe, que tú existe, que tú tienes, te hace falta cariño, te hace falta amor, te hace falta comprensión. Todo eso te hace falta. Y darte cuenta de eso. Vamos a ver los ángeles. ¿Qué dicen? Los ángeles para mis géneros. Los ángeles para mis géneros, casados, enteros, novios, novios, como quieran. Es seguro que te ama. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. ¿Viste? Aquí dice, sí, esta es tu alma gemela. Ve. Esta es tu alma gemela. La que yo te estaba diciendo. No, te estás tomando, deja esa bebida, que lo que te viene es lo que te viene, mi vida. Dice también, deja que esta situación se desarrolle. Déjala. Ella se va desarrollando solita, solita. Bueno, besito para todos. Pins Gemini. Hasta la semana que viene.